Pimentel, a quien por supuesto le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, diputado? Muy buenas tardes. Amigo, un gusto saludarte y un saludo a todo el auditorio. Pues el día de hoy dan una conferencia de prensa a una abogada del municipio de Ciudad Ayala, que tú muy bien conoces, diputado, y que pues están haciendo una serie de acusaciones en contra de José Luis Tablas Pimentel. Conocer tu opinión, diputado. Mira, yo lo primero que quiero manifestar es mi respeto a las instituciones y al marco de la legalidad. Desgraciadamente hoy con el tema del derecho a la libre expresión, cada quien puede decir lo que quiera. El tema no es decirlo, sino demostrarlo y comprobarlo. Lo que ellos manifiestan, lo que ellos argumentan, deben de ser respetuosas de las instituciones y dejar que las instituciones reciban las pruebas que ellos tengan. Ellos tienen que demostrar lo que están diciendo. Y pues nosotros nos manifestamos respetuosos de este marco de normatividad, en el que pues como ciudadanos y como moreneses tenemos que estar sujetos. Yo respeto y lamento muchísimo que estas cosas se estén dando. Sin embargo, pues bueno, ahora ellos tendrán que demostrar lo que están diciendo y pues nosotros seguiremos firmes en nuestra tarea legislativa que finalmente creo que no podemos hacer caso a los factores ni permitir pues que se nos distraiga de lo que estamos haciendo, lo que sabemos hacer que es legislar y trabajar en beneficio a las comunidades. ¿Consideras que se han venido a generar ataques políticos en tu contra, diputado, con este tipo de temas? Mira, no ha sido siempre. Yo lamento casos, temas como el asesinato de Gustavo Saldívar, que fue un tema que igual también lo trajeron este tipo de familias, este tipo de gente que de repente yo le digo a la gente con todo respeto y se lo digo con mucha honestidad y mucho cariño. Bueno, para conocer a la gente hay que ir y preguntar de dónde es la gente. Hoy es triste que cualquier gente pueda llamar delincuente a cualquier ciudadano y muchas veces las redes sociales puedan ir en un sentido de, como lo decían nuestros viejos, en el canto de la sirena. La gente que nos conoce, la gente que es de nuestro pueblo, la gente que sabe qué hacemos, de qué vivimos, cómo vivimos, saben que el diputado Tabla, si algo tienes que ser respetuoso del tema del marco de la legalidad, siempre ha sido así, yo creo que por eso la gente ha podido confiar en nosotros como alcalde, hoy como diputado, y cada día hacemos nosotros lo necesario para merecer la confianza de la gente. Y uno de estos actos que hacemos es precisamente mostrar, declararnos y con nuestras acciones ser respetuosos del marco de la legalidad, de la normatividad, de las leyes, somos quienes tienen la tarea de legislar y así seguiremos en esa intención, en ese trabajo. Y pues yo lamento mucho este tipo de situaciones, sin embargo, pues bueno, el diputado Tabla los invita a que crean en las instituciones, a que puedan las instituciones, y sobre todo que demuestren su dicho, porque es bien fácil agarrar un micrófono y decir lo que la gente sienta o quiera, pero aquí lo tienen que demostrar ante la autoridad, y aquí están las instituciones del marco de la legalidad, y estaremos esperando. Aquí estamos nosotros para lo que la autoridad decida convocarnos, citarnos, nosotros no tenemos miedo de ninguna situación. Son meras denostaciones, diputado, entonces. Sí, es denostación, es difamación, yo les quiero decir que no vamos a permitir ninguna presión, ninguna ofensa será respondida, lo que quieren ser, si lo que quieren ellos es hacernos enojar, no lo van a lograr, tenemos tres años lidiando con este tipo de temas de las mismas familias, que hay que ver los antecedentes de cada quien, ese es un tema viejo, añejo, que de repente trae, y cada quien hay que mirar, el comportamiento de cada persona, y yo creo que así lo tienen que ser ustedes. Entonces, hay que ver los antecedentes de quienes hoy toman el micrófono para hacer estas denuncias, hay que verlos, hay que conocerlos, hay que saber, y desgraciadamente yo aún no entiendo cuáles son las razones, pero no cederemos a presiones, ni a chantajes, ni a ningún tipo de presión, porque nosotros creemos en la institución y nuestra tarea y nuestra responsabilidad es legislar y ser respetuosos de los marcos de legalidad, y ahí estaremos dispuestos a lo que la ley determine. Finalmente, diputado, ¿vas a presentar alguna denuncia por este tipo de acusaciones que se hacen sobre tu persona y que, pues, obviamente atentan con el prestigio y la moral de José Manuel Díaz? No, mira, créemelo, créemelo, yo tengo cosas más importantes que hacer, digo, finalmente, digo, los políticos tenemos que resistir para esto, digo, la gente muchas veces hace casos sin tener las pruebas, eso nos puede preocupar, pero yo confío en que la gente que me conoce, que sabe nuestro comportamiento, no solo de mí, sino de mi familia, de todos los entidades de mi familia, sabe que puede seguir confiando en el diputado Tablas, y que hay cosas más importantes como para hacerle caso a este tipo de situaciones, a caer en juegos, que lo único que quieren es quizás distraernos de nuestra situación, y trabajo legislativo, o bien meternos en una dinámica en la que no vamos a participar nosotros. Mientras tanto, pues, sigues trabajando allá por tu distrito, en la zona oriente de nuestro estado. Sí, así es, ahorita estamos apurados, estamos haciendo los trabajos importantes, quiero adelantarte, estaremos ya, estamos realizando los trabajos para consolidar una organización de injerencia estatal, estamos a pocos años de conmemorar, de celebrar, porque para nosotros incluso los aniversarios de cruzos son motivos de celebración, la muerte del general Zapata que sucede en el 19, estamos a poco de celebrar 100 años, y estamos trabajando para consolidar una organización estatal, para ir, lógicamente, con los campesinos, en el tema de gestión de recursos, de proyectos, tocando puertas estatales, tocando ventanillas federales, hoy estuvimos participando con un número de PCPs, que son los encargados de diseñar y de ayudar a los productores en la elaboración de sus proyectos, tocando ventanillas, presentamos con estos ingenieros ya calificados, cerca de 400 proyectos de infraestructura y equipamiento, y estamos ya trabajando con muchas SPRs, con muchas organizaciones campesinas, y la idea es que podamos tener nosotros 100 organizaciones campesinas para conmemorar los 100 años del general Emiliano Zapata, lógicamente partiendo de su muerte. Pues es así, en Ángeles de la Mota, el general Zapata, estamos ya trabajando para que podamos tener esta organización y con manos, pues, trabajando todos los días. Muy bien, diputado José Manuel Tablas Pimentel, pues, el que nada debe, nada teme, y ya has dado la cara frente a este tipo de acusaciones. Yo te agradezco que nos hayas tomado la llamada, diputado. Un saludo a ti, a todos, y dispuestos. Nosotros creemos en la institución, estamos preparados para que la gente decida, a las instituciones, a las autoridades, no tenemos ni yo ni ni familia nada que esconder, y vuelvo a reiterar, no vamos a ceder ni a presiones ni a chantajes, quien quiera dinero sabe que se tiene que ganar trabajando, no hay ninguna otra manera de obtener dinero más que trabajar, y espero que la gente lo entienda, y que hay cosas más importantes en este estado. De verdad, yo lo lamento porque es un tema delicado, es una semana que empaña toda la actividad, estamos en un mes que tiene que fortalecer a las mujeres, no solo por ser mujeres, sino por ser lo que representan en nuestras vidas, en nuestra sociedad, no solo por ser mujeres, porque son ejemplos de trabajo, de responsabilidad, de lucha, de tenacidad, todos los días. Y lo lamento que sea en estos días cuando nosotros estamos teniendo tanto trabajo, que sea una mujer la que se tome como bandera, pero decirles a todas ellas que nosotros seguiremos firmes en la conducta, en el actuar en el día a día, con el ánimo de no defraudarles. Gracias, diputado José Manuel Tablas Pimentel, que tengas muy buena tarde, diputado. Un abrazo, hermano, Dios los bendiga. Gracias, igualmente, pues ahí tiene usted parte de lo que comenta el diputado José Pimentel en torno pues a estas acusaciones que se vierten en contra de su hermano, y bueno, pues ahí está la respuesta. Vamos, vamos, con más información, regresamos con mi compañera Erika López hasta la zona sur del estado.